Acción Verano 98 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ya concentración total para comenzar. Acción aquí desde el Conrad de Punta Gereza. ¿Cómo están? Creo que los años están pasando, Mario. Se puso nervioso antes de empezar el programa. Concentración, concentración. Antes de ir así bien charachero. Es que era más suento, más jovial, más alegre. No, es que yo exijo concentración antes que nada. Ya lo creo. Por eso Fabián hoy está así con un color, con el look verano de Ananda Marga. Claro. Más pastel, ¿no? Más pastel. Más espectacular. Este es uno de los colores de la temporada. Qué lindo. Ya lo creo. Además resaltan los atributos. Un tostado. Atributos. Nosotros, como siempre, con tobago, muy elegantones. Ya lo creo. Muy elegantes. Yo tengo así... ¿Te parece a esta remera? Sí, se rompó el ceño. Lo que no me parece es tu hilo. Ese hilito acá con el lado que se me acaba de caer. Y un bermudón. Tenemos un programón hoy, como ya es habitual, con todo lo que hay en punta. Y también, por supuesto, atento a lo que pasa en nuestro país en materia de verano del 98. Claro. Y la gente nos había preguntado un poco, Mario. Ustedes empezaron el año todo fantástico. Pero creo que hay que hacer un resumen con los golpes fuertes del año 97. ¿Vas a hacernos hoy ese resumen? Vamos a preguntarle a la señora Milibritas. Porque la gente quiere saber qué pasó con las parejas, no parejas. Hubo parejas nuevas, parejas conocidas, desconocidas. Bueno, ya estás hablando mucho, Fabiana. Querido público, venme aquí para contarles lo que pasó. Por supuesto, en el 97 lo más resaltante fueron las bodas, las mega bodas de dos grandes modelos. De tres en realidad, pero dos que se lucieron por el brillo, por la pompa. Yesa Frutos, por supuesto, con Aldo. Después estuvo la boda de Verónica Chávez con Marcelo Toyotoshi. Sí. Y después Ana Victoria, Ana Victoria ayer con Carlos Arregui. Por cierto, Ana Victoria me había dicho que ella no estaba embarazada. Este aquí que me mintió, Ana Victoria, porque yo en ese momento que ella pasaba el umbral de la iglesia, me di cuenta que el vestido tenía ciertos frunces acá que me indicaron que estaba. Pero en buena hora. En buena hora, Ana Victoria está en la dulce espera más o menos de cuatro meses. Bueno, vamos a decir, tío. Cuatro y el casal, bueno, no importa. No importa. Ay, pareces mi tía. Cuatro menos dos. Estaba chica, se pasó en mayo. Siempre me quieren robar cámaras. ¿Puedo continuar? Puedes continuar. Puedes continuar. Bueno, así mismo conocí a parejas, se separaron lastimosamente. Llegaron al 98 cada cual por su lado. Algunos así con algunos intentos, peleas en Navidad, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Cómo estaban por acá? ¿Alguien? No sé quién te está bien. Y después yo voy a seguir detallando quiénes se arreglaron y quiénes rompieron. Claro, porque siempre el año nuevo y la Navidad son tiempos de transición, ¿verdad? Son fechas claves. Yo conozco, por ejemplo, un trío que pasó solo acá en Montaleste el año pasado. ¿Qué noche aquella? El trío Los Gladiolos. Bueno, pero vamos a comenzar el programa con la visita ya tradicional a Casas Pueblo. Es como visitar el pesebre de Navidad, ¿verdad? Bueno, amor, y todos los años reconocemos y volvemos a reconocer y volvemos a visitar. Pero este año le hemos tratado de dar un toque distinto. Sí, porque además... Hoy está insoportable, por favor, pedimos disculpar. Pero además Casas Pueblo es un lugar al que hay que ir, hay que ir. Bueno, estuvimos ahí... Hay un paseo Roabastos, ¿verdad? Que nos llena de orgullo. Y en la nota que le hicimos a Carlitos, a Páez Vilaro, se refiere, como siempre él... A vos también ya te tocó varias veces hacer la entrevista. Siempre me hice lo mismo. A Don Carlitos, a Don Carlitos, mi compañero en el atelier, allá de Olga Blinder. Sí, bueno. Y siempre, se saluda mi amigo Augusto Roabastos y a ti. No, pero te agregó algo. Me dijo, y espero que venga Augusto, porque te lo invité varias veces y no vino. Bueno, vamos a ver qué nos dice Carlos Páez Vilaro y también vamos a ver cómo está Casas Pueblo. Que es un clásico del verano, lo reitero, no es una novedad. Pero hay que pasar por Casas Pueblo para venir a Punta del Este. Adelante. ¡Otien! ¡Otien! Muy bien, estamos acá en la terraza del Conrad, magnífica por cierto, una tarde hermosa en Punta del Este. Y con el maestro Carlos Páez Vilaro, nada más y nada menos, siempre activo, siempre inquieto, siempre haciendo cosas nuevas. Hasta el punto encontramos acá un mural hermoso, que también les vamos a mostrar. Y una decoración muy especial en el fondo de la piscina del Conrad. Además de una gran exposición que se está preparando para el 11 de enero. Antes que nada, Páez Vilaro, un gusto saludarles desde Paraguay como siempre, y con su bella esposa, con Anet, como siempre también. ¿Cómo le va, don Carlos? Bueno, me halaga mucho tener aquí el micrófono de Paraguay, porque me permite saludar a los amigos, a Roabastos, a quien admiro tanto, a Tillo Escobar, a todos los paraguayos que me han acompañado impulsando mi arte. Bueno, hay un paseo a Roabastos en Casa Pueblo, ¿verdad? Exactamente. Roabastos todavía no caminó sobre él, pero hay una callecita que tiene el nombre, que lleva el nombre de él. Bueno, se nos cuenta un poquito sobre este mural que hizo para el Conrad antes que nada, y bueno, también esta magnífica decoración en el fondo de la piscina. Es como que usted está abarcando cada vez distintas formas de manifestar su arte, incluso lo vimos también en el cine pintando objetos. No hay límites para el arte, don Carlos. Yo creo que el arte se escapó del cuadro, que merece estar en la decoración, que merece estar en un automóvil que pasa, o en un avión. Estos días justamente terminé de decorar el avión de la compañía Pluna, que va a traer turismo a Uruguay. Así que la distinción que me hizo el arquitecto George Ratt para hacer la decoración de esta piscina, me llenó de satisfacción. Primero porque le hacía un homenaje al sol, que es mi gran amigo, mi amigo más antiguo. Y segundo porque estaba integrando lo mío con la obra de este arquitecto tan talentoso de inglés, que justamente estos días partió para Miami. Bueno, por último está la exposición del 11 de enero en homenaje a Jacques Cousteau, que nos dejó justamente el año pasado. Cousteau, quizá como usted también es un gran amante de lo natural y un gran defensor de la ecología, en otro campo quizás. Este homenaje va a tratar de cruzar ambas disciplinas, la investigación científica con el arte. ¿Cuáles son, digamos, las aspiraciones que usted tiene con este homenaje? Bueno, es un homenaje, es un sentimiento. Yo quise traer a Cousteau para que investigara los naufragios que han llenado de dolor las bahías de Maldonado en otras épocas. Y dolorosamente la muerte de él terminó con el proyecto. Yo siempre fui un admirador de su amor por la ecología. Creo que estamos ante un proyecto maravilloso de recordación a quien nos enseñó a vivir en un mundo submarino. Y bueno, aquí estamos, vamos a hacer un gran convoy. 500 barcos nos van a acompañar hasta la bahía de Casapueblo, donde una banda de la Marina Nacional, que es una banda preciosa, va a interpretar los signos de Francia y los del río de la Plata. Y al mismo tiempo habrá una suelta de palomas y un acontecimiento de abrazarnos con Francia desde tan lejos. Bueno, realmente magnífico. Y esto también, por supuesto, es parte central de la temporada aquí en Punta del Este. A Anette también la saludamos, está muy calladita ahí. Me decía don Carlos, si la dejo por ahí ya se me escapa. Sí. No, muy bien. Ustedes como andan, bienvenidos. Los quiero mucho a los paraguayos. Muchas gracias. ¿Es difícil estar con una persona tan requerida públicamente como Carlos Vilaró o ya está acostumbrada? No, lo tengo que compartir porque sola es demasiado. Bueno, gracias por el buen humor y suerte para esta temporada también como siempre a este país que tanto queremos que es el Uruguay, don Carlos. Bueno, me halaga muchísimo. La verdad que un adiós al Paraguay. Muy bien, así estábamos con Carlos Vilaró, un amigo del Paraguay que siempre nos recibe con las puertas abiertas y que siempre está también atento a charlar con gente de Paraguay. Esto es Punta del Este, plena temporada, espectacular realmente, una invitación desde Acción Verano, Sistema Nacional de Televisión. Bueno, ya estábamos hablando de las nuevas parejas, estábamos hablando de cosas que han sucedido. ¿De qué cosas estuvimos hablando? De cosas, de cosas, mil y de cosas, específicamente, tanto andar con modelos, tanta nota, tanta entrevista. Un conocido conductor de televisión, conocido él, ha aparecido de manera introspectiva en el mundo de la noche con una modelo brasilera que trabaja en Milán. Se trasladó a pasar las fiestas, atención, se trasladó a pasar las fiestas en el avión del padre de la modelo, o sea que tiene otros atributos, aparte de buen físico y de buen trabajo. Siempre le caracterizó a este hombre del cual estamos hablando. ¿De buen físico? No, detrás de la plata siempre anda ahí. Como Juan Dayolas, detrás de Juan Aníbal. Si es que Doña Josefina Plac me merece mucho respeto, tuviese mucha plata, él estaría allí también. Bueno, ¿estamos hablando de quién? Estamos hablando del señor Mario Ferreiro, no te hagas tu tontuelo. En los días me hubieran estado medio tocando oído, la chica se llama Mónica, es muy mona ella, ella es muy bonita, muy gracia, y bueno, trabaja en Milán como modelo. ¿Cómo te enganchaste esa...? No, 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 es una chica hermosa, es una amiga, es una amiga que la conocí en Itaipú y bueno, se vino para pasar las fiestas con su papá y ahí la acompañamos. Es lo único que puedo declarar en estos momentos de la prensa internacional. Hacemos una pausa aquí en acción, esto está comenzando, tenemos más puntareste y más Asunción. Tony Sambler también, aquí en este capítulo. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, mientras la señora Fabiana Colmenares me da las instrucciones de lo que yo tengo que decir y mientras Mili toma nota... Bueno, vamos a prepararnos para hablar con Don Pancho Dotto, que hay muchos detalles detrás de las bambalinas de esa nota. Ya comentamos en el otro programa, La Amistad con Ovemi, que viene de años... De toda la vida. Pero lo curioso fue... Yo creo que estudiaron juntos. Estudiaron juntos con Carlos Iglesias, te faltó ese dato. Claro, no, no me faltó dato alguno si yo hice entrevista, Carlos. Bueno, pero... Y me dijo, y mi alumna preferida, ¿dónde está mi morochita? Bueno, pero lo curioso fue que en un momento dado de la nota, un señor comienza a tomar el celular de Don Pancho Dotto, no sé con qué intenciones... Vamos a aclarar, vamos a aclarar otra cosa. El entrevistado exclusivo de la semana le corresponde a la entrevistador o entrevistadora que le toca. Sí. Y él sigilosamente fue así. No, yo debo recordar... O sea, cuando quisimos acordar casi estaba sentado arriba de Pancho Dotto hasta que sé que... Debo reconocer que estaba Fabiana haciendo notas y me vio. Y dijo... Y me dijo, llamame, estoy en mi chacra. No solo se conformó con eso. Sí. Le vendió una cámara. Tenía una cámara de fotos que ni siquiera era de él, era de nuestro director de televisión y le vendió la cámara. Le dijo, si me reina el problema, se la vendió más barata todavía. Bueno, esos son los detalles íntimos. Eso es una cosa que no se puede creer. Son detalles íntimos de la nota, pero la nota formal, seria, agradable, en la charla amena con Pancho la hizo Fabiana. ¿Puedo decir algo? Sí. ¿Qué pasó con tu contrato con Lorena? Y nos rescindimos. O sea, había un contrato en donde ellos dos, como ya están más o menos alicaídos, necesitaban prensa. El tema de pareja. Y Mario se unió a Lorena. ¿Y rompiste? No, no rompimos, pero rescindimos. ¿Viste cuando alquila una casa y no te gusta? Vamos a verlo. Te va a pasar lo que a... Probaste las instalaciones. Sí. Pero fue antes de la silicona. Vamos a verlo. Yo debo decir, antes de ir a la nota, que hay novedades de la vida sentimental de Lorena Arias. Ah, sí. Sí. Con razón. Bueno, vamos a la nota con Pancho Dotto, una conversación amena, decíamos, franca, directa, con Fabianita Colmenares. Adelante. Estamos tomando el té con el señor Pancho Dotto. Mirá vos, qué buena receta este inglés. Yo soy bueno que tome el té. No, 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 yo estoy tomando agua. ¿Cómo estás? Bien, muy contento. Bien. Soy Lorena. ¿Estás un poquito resfriado? Estoy un poquito congestionado, sí. Qué mala onda eso para empezar a trabajar. Vos sabés que este año todo el mundo le va a echar la culpa de alguna manera al niño, la tormenta, la corriente del niño. Así que una congestión también es la culpa que tiene el niño. Bueno, pero el clima está como bastante complicado. Está raro. Si hoy fue el mejor día, yo hace nueve días que estoy acá en Punta del Este, y hoy fue el mejor día lejos desde que estoy acá. Espectacular. Bueno, nosotros te vemos tomando el té. El té es como el sinónimo de muy buenas costumbres. ¿Cómo son tus costumbres, Pancho Dotto? Muy buenas. Muy buenas, excelentes. Sí. Muy buenas, excelentes. Es una marca de gestión. Estaba hace muchos años. Bien, estoy contento. Yo estoy cumpliendo, cumplí 13 años, a mitad de años, hace 13 años y medio que tengo mi agencia. Hace muchos más años que estoy en el medio porque a los 16 años empecé a trabajar como modelo. No hace mucho, pero bueno. Apenas, apenas. Unas décadas. Para décadas. Me fue bien como modelo, pero creo que me fue mucho mejor. Me voy a acomodar, ¿eh? Bueno, él es más alto que yo. Él es más alto. Entonces yo me pongo a la misma altura y mira, me queda como que no llego con las rodillas. Yo es alto. Sin dudar, soy muy alto. O sea que la gente cuando me ve, cuando me conoce personalmente, generalmente me dice... Hola, Pancho. No pensé que era tan alto. Sí. Creo que me fue muchísimo mejor, obviamente, como agencia que como modelo. Yo hace ocho años y pico, casi nueve, que empecé a trabajar con el exterior. Mis primeras modelos que yo envié al exterior fueron Araceli González, Elisa Márquez, Carolina Peredicchi, Bárbara Durán. En este caso, Gaby Monizma, que está con nosotros hoy, que tiene 17 años. Ahí está la cámara. Ah, mirá qué linda. Gaby en este momento es como la referencia de lo que pudo haber sido Bárbara Durán en su momento, cuando tenía 16 años. Ella empezó a los 16, Gaby tiene 17. Como la nueva generación de dotos. Como Gaby es como lo que yo puedo decir, bueno, esta chica va a llegar a ser número uno, depende de ella. O sea, estéticamente está absolutamente dotada. Como para serlo, ahora depende de la voluntad de ella de serlo. Vos sabés que en mi agencia no solamente empezaron Araceli González, Bárbara Durán, Carolina Peredicchi, Elisa Márquez, Valeria Maza, Mademínez Rivero, Débora de Corral, Cabrera de Albianco, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, chicas que marcaron época y momentos en los distintos aspectos, en los distintos rumbos que tomó cada una. Yo creo que desde que empecé como agencia, todos los años he como lanzado a nuevas modelos durante todos estos años. Pero no te quedaste nunca. No. No te quedaste nunca. No, no, jamás. Yo estoy en expansión continua. Yo tengo en este momento 17 mujeres en el exterior trabajando y 5 hombres. O sea que tengo 22 modelos en el exterior. Que siguen perteneciendo a Dottomodels. Que siguen perteneciendo a Dottomodels. Y sin embargo, a pesar de eso, tengo la posibilidad cierta de operar en Argentina, de seguir trabajando. Mi empresa tiene un trabajo continuo con las nuevas generaciones de modelos. Yo jamás le cerré las puertas a las chicas para ir a trabajar en el exterior. O sea, de repente no creaste un mito y seguiste detrás del mito y te olvidaste del resto. O sea, el mito sigue trabajando pero volvés a ampliar el campo. Yo tengo una empresa que en Argentina hoy mantenerla es bastante costoso. Y entonces tengo que generar una cantidad de ingresos. Facturar. Facturando. Facturando. La famosa facturación. Que bueno, yo lo hago, creo que lleva la cifra como para resolverlo. Porque soy un obsesivo de mi trabajo. Hace un par de años que estoy tratando de bajar las revoluciones. Porque yo vivía demasiado acelerado. Generando muchas cosas para la gente que trabaja conmigo. Pero olvidándome un poco de mi persona. O sea, todo era la empresa. ¿Estás mostrando un bajo perfil en este momento? ¿O es una impresión de algunos? Sí, yo creo que estoy mirando un poco más para adentro. Estoy tratando de... ¿Cómo te ha ido con eso de relacionarte con modelos que han trabajado contigo? Eso, haciendo un balón. No entendí la pregunta. ¿Cómo te ha ido Pancho Dotto con el tema de relacionarte? Tuviste tres novias muy conocidas. ¿Yo? ¿Vos? ¿Perdón, él es Pancho Dotto? Contá, a ver quién. Bueno, Elizabeth Márquez. Divina. Divina, buenísima. Estamos hablando de Daniela Urzi, que ahora está bárbara. Yo creo que... Cualquier revista italiana y la vea Urzi. Yo creo que Daniela... Dolores Vareira. Vamos a terminar con Daniela primero. Bueno, vamos a terminar con Daniela. Elisa Márquez fue una pareja muy importante. Yo estuve casi cuatro años con ella. Con Daniela también estuve de novio. ¿Cuatro años? No, cuatro años no. Menos, pero hicimos... Un impas. Un impas. Muy normales. Danielita es... Te diría que en este momento está... Hoy salió una revista, revista para ti, con una foto llorando. Está llorando divina. La vi bárbaro. Yo cuando vi la foto... Ella me había hablado de esa foto. Me contó cuando la hizo y realmente me parecía que... Es una de las mujeres más importantes en este momento argentinas trabajando en el exterior. Va a llegar muy lejos. Y aparte está más linda que nunca. Y tenemos una excelente relación. Y con Dolores Vareira también estuve de novio. Y siempre la pregunta que me hicieron últimamente toda la gente cuando cerraba los programas de televisión, el balance del año, todos me decían cómo yo puedo trabajar con Dolores y con Matías. Habiendo sido novio solamente a Dolores. Con Matías no estuvimos de novio. Con Matías no, bueno. Pero a Matías lo conocí mucho antes que a Dolores, ¿no? Matías empezó a trabajar conmigo mucho antes que a Dolores. Y a mí me resulta como muy... Pero no es fuerte. ¿En Dolores? No, digo, no es fuerte la situación. No, 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 ¿no? ¿No? A mí me pareció, yo lo aprendí, o sea... Si vos me planteabas esto, cuando me estás planteando hace 20 años, hace 10 años, por ahí me hubiese chocado fuerte, me hubiese parecido increíble. Pero hoy con mis 42 años te digo que yo lo que vivo, yo lo vivo muy naturalmente. Yo creo que... ¿Vivís el hoy, sentimentalmente? No, 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 yo respeto mucho el pasado, respeto el presente y sobre todo me proyecto al futuro, respetando las tres, el pasado, el presente y el futuro. Entonces, me parece que sería absurdo quedarse en el pasado y por ese pasado guardar algún rencor y de alguna manera... Yo profesionalmente creo, humildemente, que hago muy bien mi trabajo y que no tiene nada que ver profesionalmente que haya sido pareja de Dolores Barreiro. No, no, yo no dije nada. No, pero los ojitos que pusiste no tienen nada que ver. Yo te pregunto, vamos de nuevo, ¿te complicó haberte...? No, pero la realidad demuestra que no. Entonces la gente, la gente que no entiende esto, dice, ¿cómo puede ser que sigan trabajando con él y que él...? A mí me parece... ¿Nunca fuiste un analista, no? Sí, he ido, pero lo que se tiene que analizar son los demás, los que piensan que no. No, digamos, el problema concreto de la gente es proyectar a través de las parejas que yo he tenido fantasías que tienen los demás, por lo cual a veces uno genera en los demás cierta envidia, no muy sana, no muy sana, entonces se genera una contradicción en mirar lo que hace fulano cuando en realidad... ¿Puedo terminar la idea? Sí, no dije nada. Cuando en realidad es lo que quieren hacer otros y no pueden, por distintos motivos, entonces ahí se genera la enfermedad, en el pensamiento de los demás. Yo cuando estuve de novio con Dolores Barreiro, cuando estuve de novio con Daniela Gursi o con Elizabeth Márquez, fueron parejas donde mi relación... Estamos hablando... Yo pensé que iba a ser una nota de la empresa, estamos hablando de mis relaciones humanas. Siempre han sido muy claras las relaciones, yo nunca escondí nada. Ni mezclaste. No, mezclé, bueno, que... Era tácito mezclar, pero digo, te peleaste... No, digo, te peleaste y no le sacaste una tapa a una modelo, por ejemplo. No, obvio. No, bueno, te estoy... Yo te voy a decir una cosa que a veces en la fantasía popular esto le cuesta entenderlo. Ni Elizabeth Márquez, ni Dolores Barreiro, ni Daniela Gursi trabajaron más ni menos por haber sido mis novias. Eso... Qué equilibrio, ¿eh? Está demostrado porque ellas... Pero, qué equilibrio. Está demostrado porque ellas siguieron trabajando tan o más que cuando estaban saliendo conmigo, o sea que es una fantasía popular. Ninguna chica la va a tomar ninguna marca, ni nacional ni internacional, por ser novia de ellas. Eso es ridículo. Bueno, gracias, muchísimas gracias por esta nota, que tengas lo mejor de lo mejor en esta temporada y... Un beso grande para todo el pueblo paraguayo y espero visitarlos lo antes posible. Feliz año, mucha suerte. Bueno, gracias, gracias. Bueno, un capo, Pancho, ¿eh? Un buen tipo, muy canchero, sí, sí. Se nos fue un poquito, ¿eh? No le gustó la pregunta. Se cargó un poquito. ¿Cómo le vas a decir, Che, y tus modelos, no sé, de cosas? Ahora, qué linda la que estaba con él, ¿eh? Ah, bueno, esta chica se llama Gabriela Dunkel y mucho ojo porque... Se viene. Viene. Tiene el espaldarazo. Otra anécdota. Es una chica hermosa, 16, 17 años. Muy bien. Y Mili, siempre curioso, le dice, ¿cómo me hiciste para entrar? Porque él quiere entrar, ¿verdad? ¿Cómo me hiciste para entrar? Escucha, entonces le dice ella, y estaba un día en el 407, en el micro, y me vio un buque de Pancho. Le dice, ¿en qué micro? Dice, bien, no, ya no está, porque él va a viajar ahora todos los días en ese micro. Todas las semanas, bueno, ya no está. Recorrerá la capital federal de la República. Me llamó la atención otra cosa de esta chica. Muy vivas vienen ahora, de 17 años. Y le digo yo, y la gente, y los cholulos estos que te andan detrás, ahora que sos más o menos conocida. Y me dice, y yo los uso. Total es prensa. 17 años. Me recuerda a alguien. Bueno, a la vuelta de la pausa, Mili me va a contar el nuevo romance de Lorenita Arias, que rescindió contrato conmigo, y ahora entiendo por qué. Dolas nuevas, novio nuevo, allá. Otra cosa en vista. Ay, quizás consigo, es que no funcionó el supositorio de la atrás. Bueno, vamos al corte porque se apura a la productora. Enseguida le contamos esta y otras novedades en acción. 5, 4, 3, 2, 1. No, 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 no. No, 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 no Baviera, no hay otro igual. 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 Baviera, no hay otro igual.